Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo. Es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Estados Unidos llama a sus ciudadanos a reconsiderar viajar a Nicaragua porque las autoridades podrían arbitrariamente impedir la salida o ingreso al país. El gobierno de Biden emitió una alerta de viaje en la que llama a sus ciudadanos a reconsiderar viajar a Nicaragua debido a la aplicación arbitraria de las leyes, el riesgo de detención injusta y la disponibilidad limitada de atención médica. Ante esta conclusión, el 11 de enero del 2024 emitió un aviso de viaje a Nicaragua de nivel 3, el cual consiste en la recomendación de evitar visitar el destino. Las razones que ofrece están vinculadas con el clima de inseguridad legal y la arbitrariedad de las autoridades nicaragüenses en la aplicación de las leyes y de los controles migratorios. También insta a tomar en cuenta las limitadas capacidades de atención médica en el país y el accionar de la delincuencia. Congreso de Costa Rica exige investigar si en el país existe una célula orteguista. Asimismo, aprobaron una moción para condenar el atentado cobarde contra el exiliado y nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto. El Congreso de Costa Rica aprobó este martes 16 de enero una moción en la que condena el atentado a balazos de la semana pasada contra el exiliado nicaragüense Joao Maldonado y su esposa Nadia Robleto y exigió a las autoridades esclarecer el caso y determinar si en el país operan grupos criminales asociados al gobierno de Nicaragua. Los diputados exigieron al gobierno revisar los protocolos de protección de las personas que se encuentran en el país en condición de refugiado por razones políticas. Maldonado y Robleto, quienes se encuentran hospitalizados, fueron atacados a balazos por dos motociclistas. El pasado miércoles conducían su carro en Montes de Oca en el sector este de San José. Maldonado ya había sido atacado a balazos en el 2021 en Escazú, al oeste de la capital. No se puede ser amigos, como dice el presidente Chávez, de las personas que allá están masacrando a su pueblo. No se puede tener amistad con los enemigos del pueblo. Costa Rica no puede tener lazos de alianzas con un gobierno que ha maltratado a su pueblo. El estado familia ha consolidado un férreo control político sobre el sistema educativo en todos los niveles, desde la primaria hasta la universitaria, cerrando universidades altamente prestigiosas, porque sabe que la educación, que un pueblo sin educación, es un pueblo domesticado. A inicios del 2023, la autocracia sandinista escarceló y desterró a 222 presos políticos, los cuales, junto a 94 personas, han sufrido confiscaciones en su patrimonio personal. Ahí no hay libertad, no hay propiedad privada, no hay libertad de expresión, no hay libertad de manifestación. Es decir, ese pueblo está atado de manos. Los derechos, como la propiedad, incluyendo a los pueblos indígenas, son atropellados. La libertad económica es restringida, cerrando múltiples y múltiples empresas, tanto nacionales como transnacionales. Este aparato estatal extorsivo, porque eso es lo que es el gobierno de Nicaragua, un aparato estatal extorsivo, abusivo y todopoderoso. Es el ejemplo claro de lo que Costa Rica no debe seguir. Llámese como se llame cualquier líder, de derecha, de izquierda, de centro, o ponga la ideología que usted quiera. No podemos permitir que en nuestro país y en los países vecinos la dictadura se imponga como un modelo de vida para los pueblos. Y es por eso que este plenario hoy alza la voz en favor de todos los miles de millones de nicaragüenses que están ahí soportando en silencio, porque su voz ha sido callada a golpes, porque es lo que reciben, golpes. Régimen orteguista sigue callada ante tonelada de cocaína decomisada que salió de Nicaragua con destino a Rusia. Estados Unidos incluyó en septiembre del año pasado a Nicaragua en la lista de 15 países de Latinoamérica y el Caribe que más producen y transitan ilícitamente estupefacientes o drogas. Ante ello, Nicaragua vuelve a estar frente al tema de la droga, luego de que el servicio de aduana en Rusia identificó en un contenedor de droga que presuntamente provino de Nicaragua. Según informó el miércoles 10 de enero el Servicio Federal de Aduanas, la requisa corresponde a más de mil briquetas de polvo blanco valorados en unos 120 millones de dólares, en tanto las autoridades rusas no brindaron más detalles sobre el decomiso y sobre los presuntos implicados en el tráfico de droga en un país considerado como aliado del régimen de Ortega. Es por ello que investigadores y expertos en temas de seguridad nacional coinciden en que la incautación de esta tonelada de cocaína procedente de Nicaragua en Rusia desnudó las carencias de la llamada estrategia muro de contención del régimen nicaragüense. Cabe recordar que la política gubernamental del muro de contención encabezada por la policía y el ejército es una de las bases que el régimen usa para exigir el fin de las sanciones estadounidenses. Cambiamos totalmente de temas. Colegio Lasalle decreta tres días de duelo ante el fallecimiento de Benito Díaz a sus 99 años, quien dejó un importante legado en la educación que hoy en día es amenazada por una dictadura enemiga de la calidad educativa. La muerte del hermano Benito Agustín Díaz López el martes 16 de enero en la ciudad de León a la edad de 99 años sorprendió a toda la comunidad lasallista. El hermano Benito dedicó su vida a la educación y orientación espiritual en el colegio Lasalle, dejando un legado imborrable. Comenzó su carrera docente a los 20 años en el colegio pedagógico, convirtiéndose en un ejemplo de religiosidad ciudadano honorable y educador altamente estimado. Nació el 24 de mayo de 1924 en Burgos, España. El hermano Benito fue el tercero de seis hermanos. En 1939, a los 15 años, ingresó al noviciado de las hermanas de las escuelas cristianas en Premio del Mar Barcelona, asumiendo el nombre de hermano Benito Santiago. Su viaje lo llevó a Nicaragua en 1944, donde dejó un impacto significativo como educador para muchas generaciones. Al recordar al hermano Benito, los invitamos a reflexionar sobre el impacto que tuvo él en muchas vidas y las generaciones que moldeó durante su larga labor. Extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos. Como ex alumno del colegio Lasalle de León y además como un leonés de corazón y de nacimiento, pues me siento triste de la partida del hermano Benito Díaz. Pero con esta partida también sobrevaloro el legado que deja el hermano Benito Díaz. Ese legado de servicio, el legado de entrega para los más pobres y necesitados. Como lo ponía en mi red social hace unos momentos, pues soy testigo de ese servicio a los más necesitados. Con el hermano Benito Díaz fui miembro de pastoral lasallista en León. Visitamos alrededor de siete comunidades todos los sábados con el grupo infantil lasallista y pastoral. De esas comunidades las cuales el hermano Benito fue el propagador de la fe. Se construyeron siete capillas alrededor del municipio de Telica y Quezalhuaque. Se construyeron también cuatro o cinco pozos artesanales para que esas capillas pudieran abastecer agua a las comunidades aledañas. Asimismo, esas capillas servían para madres solteras que trabajaban en los cañales. Darío Medios Internacional cumple su primer aniversario en llevarles las noticias más destacadas del momento mediante un formato audiovisual, concreto, veraz y objetivo. Darío Medios Internacional cumple un año de llevarles el formato de noticias audiovisual. Antes como la noticia en un segundo, ahora como Darío Noticias. Gracias a la perseverancia de su director Aníbal Toruño, que siempre ha pensado en ir más allá a fin de mantener informada por todas las vías a la población nicaragüense sobre las atrocidades cometidas por el régimen Ortega Murillo. El compromiso como Darío Medios Internacional es seguir reinventándose bajo la óptica de seguir siempre informando con veracidad y objetividad. Además de brindar cápsulas del mundo deportivo. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!